Pacas de billetes y una mente que las puede Desde plebe sabíamos que vamos Peste level me cambió la vida Nos cambió y al modo nunca para abajo Siempre para arriba No me hizo menos ni un cabrón Nunca pudieron Carrito del año y hasta gente que me cuida Un bogate y chayron me lo compro Dios me guía ya no me detiene Con la dios y con ella traigo con que por si quieren quererme Y no andamos jugando y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera, hoy me bajo verga Paso y la escalera no van a poder tombarme aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera viendo 701 la clave que se respeta La mente brillante y el negocio La receta traigo medicina Pa' curar enfermo musica en la casa Tengo en la cocina Alterando el sistema si es como se mueve Rolando por playa, por las nubes Mis placeres Un jet ski en Miami Por el mundo y las mujeres traigan a la cuenta Una botellita de esta pocha Champaña corona y la vuelta Y una de nueve tiros carga una vereta Siempre me miré tranquilo Y al negocio siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo verga Soy en la escalera No van a poder tombarme aunque quisieran No van a poder tomar No van a poder tomar